Indicios de corrupción durante los gobiernos del FMLN Se considera que hubo un desfalco de 438.2 millones de dólares durante las gestiones de Mauricio Funes y Sánchez Serén. Es por eso que la presidenta del Banco Hipotecario presentó un requerimiento penal ante la Fiscalía General de la República. Este aviso penal es para avisar a la Fiscalía y poner en conocimiento irregularidades que pasaron en la administración del Banco Hipotecario bajo la administración del presidente Sánchez Serén, en la que se han detectado irregularidades en cuanto al manejo, apertura y cierre de las cuentas a donde se recibían fondos públicos. Desde fondos públicos se depositaban fuertes cantidades a cuentas de personas naturales. Así lo aseguraron las autoridades, quienes dijeron que esto se reveló durante una auditoría interna del Banco. En estas cuentas, bajo la administración del expresidente Funes, se depositaron 359 millones. Y bajo la administración del expresidente Salvador Sánchez Serén, se depositaron alrededor de 58 millones. Y esto fue porque se dieron cuenta en el año 2016 con la captura de algunos imputados que están dentro del proceso de saqueo público. Ahora el caso queda en manos de la FGR, que tiene que realizar las respectivas investigaciones de la malversación de fondos realizada por los gobiernos de izquierda. El aviso es para que se investigue la posible comisión de los delitos como peculado, malversación y en vista de que ambas son conductas generadoras del delito de lavado de dinero y activos, pues entonces también que se amplíen las investigaciones sobre ilícitos establecidos en la ley especial, que pueden haber sido cometidos por acciones, por omisiones, con dolo o incluso con culpa. Las autoridades de la entidad financiera aseguraron que están a la disposición de colaborar con la investigación, con la entrega de documentación u otros mecanismos que faciliten el proceso. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.